Gracias, congresista Narváez. Tiene la palabra el congresista Carlos Bruss. Gracias, presidente. Me ha pedido una interrupción la congresista Ana María Choquehuanca. Tiene la interrupción congresista Choquehuanca. Me ha pedido primero la congresista Arados y después la congresista Choquehuanca. Tiene la primera interrupción congresista Araos, luego Choquehuanca. Sí, brevemente, señor presidente. Gracias, señor congresista. Tenemos una necesidad de establecer las facilidades para que se construya el Hospital Nacional de la Policía Nacional. Entonces, pediría que se incluya esa disposición complementaria final. Declárese de interés nacional y necesidad pública la construcción del proyecto de inversión, mejoramiento de los servicios críticos y consulta externa del Hospital Nacional PNP, Luis N. Sáenz. En resguardo a la protección del derecho a la salud de la población policial, que constituye un derecho constitucionalmente protegido y que requiere atención y protección inmediata y que tiene impacto en mejorar la seguridad ciudadana, así como para establecer mecanismos de coordinación entre las entidades del Poder Ejecutivo y el Gobierno local. Este es para que le autoricen y le den facilidades para la construcción. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Choquehuanca, la segunda interrupción. Presidente, yo también solicito al presidente de la Comisión de Presupuestos la transferencia de recursos a produce para la ejecución de proyectos de inversión y que como disposición final se propone autorizar al Ministerio de la Producción en el año fiscal 2018 a realizar transferencias financieras a favor del Ministerio de Defensa. Unidad de ejecutar a cero cuatro, Marina de Guerra del Perú, hasta por la suma de cuatro millones seiscientos treinta y siete mil cuatrocientos sesenta. Previa suscripción de convenio con la finalidad de financiar la estación de la vigilancia electrónica y la vigilancia aérea con aeronaves no tripuladas en el marco del proyecto de inversión con código unificado veintiuno ochenta y seis dos cuarenta y dos, instalación de un sistema integrado de vigilancia electrónica del área comprendida entre el litoral y la milla cincuenta del dominio marítimo peruano y sistema de conectividad territorial de la Autoridad Marítima Nacional en el marco de la inversión de optimización de amplitud marginal de reposición y de rehabilitación. Gracias, presidente. Puede continuar con cista Bruce. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los señores ministros aquí presentes. Quería tocar dos temas, presidente, uno referido al sector trabajo y otro referido al sector salud. En lo que se refiere al sector trabajo, la ley número veintisiete ocho cero tres, sus normas modificatorias, complementarias y reglamentarias, incluyendo la ley treinta cuarenta y ocho cuatro, ha abierto a la posibilidad que un número determinado de inscritos en el registro nacional de ex trabajadores cesados irregularmente tengan la esperanza de poder ser reubicados o reincorporados en la administración. Sin embargo, dado el tiempo transcurrido, cerca de dieciocho años, muchos de ellos no encuentran una reincorporación o reubicación por no haber plaza presupuestada vacante de carácter permanente, por lo que no pueden hacer efectivo esa solicitud. En tal sentido, estaríamos autorizando a que dichos inscritos puedan beneficiarse de la compensación económica. En tal sentido, se requiere una disposición de rango de ley que habilite este beneficio de la compensación económica y por lo tanto proponemos el siguiente artículo. Precícese que la reincorporación o reubicación laboral a la que se refiere el artículo once de la ley veintisiete ocho cero tres es atendida por las entidades o empresas del Estado siempre que cuenten con plaza presupuestada vacante sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. En el caso de los ex trabajadores inscritos en el registro nacional de trabajadores cesados irregularmente que no pueden acceder al beneficio de reincorporación o reubicación laboral por falta de plaza presupuestada vacante y que cambien de opción por la compensación económica prevista en el artículo dieciséis de la ley veintisiete ocho cero tres ésta se calcula sobre la base de la reubicación mínima vital vigente a la fecha de publicación de la presente ley la mínima que será efectivizada a través del Ministerio de Trabajo y promoción del empleo. La presente disposición entra en vigencia el día siguiente de su publicación. En lo que se refiere al sector salud, presidente siempre el sector público subsidia entidades que dan un servicio público importante. En tal sentido, proponemos que se autorice durante el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve a los siguientes pliegos el otorgamiento de subvenciones conforme a lo siguiente al Ministerio de Salud a favor de la asociación Casa Ronald McDonald del Perú entre paréntesis es una organización que se ayuda a cuidar a niños enfermos con cáncer y otros males hasta por la suma de seiscientos mil soles para financiar los gastos que implican los tratamientos médicos complejos de los niños y niñas alojadas en las casas Ronald McDonald del Lima Metropolitana. Al Ministerio de Economía y Finanzas a favor del Consorcio de Investigación Económica y Social CIES hasta por la suma de un millón de soles para financiar el desarrollo y evaluaciones de impacto de las intervenciones financiadas por el presupuesto público y otros estudios relevantes para la mejora del diseño de las políticas públicas. Las referidas subvenciones que se aprueban mediante resolución del titular de los respectivos pliegos, el cual se publica en el diario oficial El Peruano. El Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía y Finanzas son responsables del monitoreo o seguimiento, lo que incluye monitoreo financiero de los recursos otorgados y del cumplimiento de los fines y metas para los cuales fueron entregados. Dichos recursos, bajo responsabilidad, deben ser destinados sólo a los fines para los cuales se autoriza su otorgamiento, conforme a la presente disposición. Asimismo, las referidas entidades, mediante resolución de su titular, deben establecer los mecanismos para la rendición de cuentas de los recursos otorgados mediante las subvenciones autorizadas en la presente disposición, así como para la evaluación de los resultados alcanzados y los beneficios generados por su otorgamiento. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Congresista. Bruce, tiene la palabra la Congresista Pariona. Gracias, Presidente. Quiero saludar igualmente la presencia del Premier y los ministros y a toda la representación nacional. Presidente, como ya se venía diciendo, estamos todavía aún lejos de tener una planificación de nuestro presupuesto nacional que sea equitativo, 100% descentralizado, ojalá en algún momento llegásemos a eso, resuelva las deudas históricas y tenga un rostro humano. Y ese es un desafío que recae justamente en un gobierno como el que tenemos en este caso de turno y que no pasa por solo repartir el presupuesto nacional, sino mirar de manera integral las grandes brechas que de cara al bicentenario deberíamos ir subsanándolos. Presidente, desde las demandas regionales también traemos y queremos presentar algunas precisiones muy puntuales para ser incorporados dentro de las disposiciones complementarias. Yo quiero empezar por la creación de la unidad ejecutora en pausa en la provincia de Paucar del Salazara. Todos recordamos la intoxicación en Ushua, en el sur de Ayacucho, una tragedia que cobró la vida de nueve hermanos peruanos de origen quechua y un aspecto central tenía que ver con la capacidad resolutiva de los centros de salud y de los hospitales, por supuesto. Y esta capacidad resolutiva parte por equipamiento, ecomedicina, personal y entre otros aspectos. Se requiere el fortalecimiento de la red de salud de pausa y subir la categoría de los centros de salud para incrementar esa capacidad de atención, de servicio a un derecho tan fundamental como el de la salud. Presidente, a través suyo a la ministra de salud, que está ausente pero que tiene conocimiento, la creación de la unidad ejecutora va a permitir dotar con mejores recursos logísticos y administrativos. Por tanto, presento una fórmula legal para ser incorporada de la siguiente manera. Créase la unidad ejecutora de pausa en el pliego del gobierno regional del departamento de Ayacucho, la misma que se sujeta en el presupuesto institucional del pliego 011 del Ministerio de Salud, sin demandar recursos adicionales al tesoro público, quedando exceptuado solo del requisito del monto del presupuesto anual por toda la fuente del financiamiento establecido en el artículo 158 de la ley 28.411 de la ley general del Sistema Nacional de Presupuestos. En segundo lugar, presidente, todos los ayacuchanos nos sentimos orgullosos del descubrimiento en el complejo arqueológico Wari, un factor clave para el desarrollo turístico de la región Ayacucho. En ese sentido, nosotros queremos reiterar el pedido para que la unidad ejecutora Ayacucho Wari sea una realidad, y esto va a permitir, por supuesto, avanzar en este proyecto emblemático al Bicentenario. En ese sentido, presento la fórmula legal que dice dispóngase la creación de la unidad ejecutora Ayacucho Wari en el pliego 003 del Ministerio de Cultura durante el año fiscal 2019, la misma que se sujeta al presupuesto institucional de la entidad sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público y quedando exceptuado del requisito del monto del presupuesto anual por toda la fuente de financiamiento establecido en el artículo 68 del Decreto Legislativo 1440. Y otro tema fundamental, presidente, y debo decir que como presidente de la Comisión de la Mujer no podemos ser ajenos a la ola de violencia y las cifras de feminicidio que bien se ha dicho aquí, que solo vamos en dos casos de feminicidio con, diríamos, sentencia y más de 100 casos que aún están, digamos, sin resolución, sin ninguna sanción efectiva. En ese sentido, en el marco de lo establecido en la ley 38.2, ley que fortalece diversas normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, presento una fórmula legal para ser incorporada en el artículo 22 sobre prioridades del Estado para el logro de resultados vinculados a violencia contra la mujer y el desarrollo infantil temprano para el año fiscal 2019 constituyen prioridades del Estado en materia de logro de resultados prioritarios del presupuesto a la reducción de la violencia contra la mujer. Eso dice este artículo y esta precisión al respecto de la lucha contra la violencia y para tal efecto, es la propuesta nuestra, autorícese al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables con el acompañamiento del Ministerio de Economía y Finanzas el diseño e implementación del programa presupuestal multisectorial para la implementación del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia de las Mujeres y los integrantes del Grupo Familiar en el marco de la Ley 33.364 que muchos conocemos Asimismo, quiero llamar la atención acerca de algo que dijo el defensor del pueblo que muy pocas instituciones educativas tienen psicólogos contratados y pagados por el Estado en Ayacucho, Presidente, el Colegio Emblemático, Marical Cáceres que alberga más de 4.500 estudiantes no tiene un psicólogo atendiendo los más de 5 casos denunciados porque hay muchos sin denunciar y no visibilizados, Presidente y así que yo llamo la atención del Ministro de Educación a través de su persona Presidente, para que esto pueda evaluarse no es posible que colegios emblemáticos que tengan más de 4.000 estudiantes no tengan un solo psicólogo para atender este problema que enfrentan las niñas y los niños y los adolescentes Para que concluya Para concluir, Presidente, hay centros de educación en alternancia en el caso de la Amazonía y de la zona andina existen 120 internados donde albergan estudiantes una sola de esos 120 se ha sido atendido por el Ministerio de Educación tiene que ser una prioridad también incorporar la infraestructura educativa en el caso de la Amazonía y del Ande en donde los estudiantes se quedan a vivir durante un mes o 15 días porque no es la visión de la escuela convencional como la que tenemos Presidente, eso de momento seguiremos participando Gracias Tiene la palabra la congresista Marita Herrera Congresista Herrera ¿Va a hacer uso de la palabra? Gracias Gracias Presidente Para solicitarle que se considere la incorporación en la ley de presupuestos del sector público para el año fiscal 2019 la siguiente disposición complementaria final Declárese de necesidad pública y de preferente interés nacional la ejecución del proyecto de inversión pública para la Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua Muchas gracias Gracias congresista Tiene la palabra el congresista Grider Ushniagua Un minuto Presidente Me pide una interrupción la colega Takayama Congresista Takayama tiene la interrupción Gracias Presidente Gracias Gracias Congresista Ushniagua Solo Presidente Quiero solicitar incorporar en el artículo 13.1 a las mancomunidades regionales para que en concordancia con su ley de creación las transferencias presupuestales del Poder Ejecutivo a las mancomunidades regionales puedan hacerse de manera directa sin necesidad de pasar por los gobiernos regionales Asimismo también solicitar incorporar al artículo 16.1.b y 16.2 que las transferencias financieras se realizan para el caso de mancomunidades regionales con resolución ejecutiva regional Gracias Presidente Gracias Gracias Pueden continuar Gracias Señor Presidente Señor Presidente Señor Presidente del Colegio de Ministros Señores Ministros Señores Congresistas los que caminamos a pie por las calles podemos saber las necesidades que tiene el pueblo y se puede escuchar y se puede escuchar la población que dice que hace el Estado para que pueda mejorar la seguridad ciudadana los jóvenes involucrados en actos delictivos los ciudadanos atentan contra su interior física contra su vida los taxistas los motocarristas no tienen la seguridad ciudadana Señor Presidente es necesario que el Estado pueda mejorar la inversión en la educación para que los maestros puedan estar preparados para que puedan dar una mejor enseñanza a los niños los valores y la moral para que así no continúe los actos delincuenciales que todos los días podemos ver por los medios de comunicación también Señor Presidente decirle al Señor Premier y al Ministro de Economía en nombre de los maestros jubilados en nombre de los maestros ancianitos que hay que presupuestar mejor para que ellos puedan tener lo que por muchos años viene reclamando el pago de la deuda social muchos maestros ancianitos ya han fallecido pero hay todavía que están en vida también decirle a nuestro presidente por su intermedio en el sector salud en Atalaya en Purús el gobierno el presidente de la república se ha comprometido a realizar y ejecutar la obra del hospital Premier hasta la fecha el hospital de Atalaya se encuentra paralizado el hospital de Purús también no está con la continuidad tal y conforme como el presupuesto que ha sido aprobado en bienestar de los hermanos más alejados de esos lugares también decirle por su intermedio presidente se ve caminar y trabajar al ministro de transportes y comunicaciones así como también al ministro de vivienda pero también es la prioridad que necesitan los peruanos mejorar las trochas carrozables mejorar los aeródromos en la zona fronteriza como es Breu Purús Tauanía Requena porque se necesita la conectividad con nuestros hermanos que se encuentran alejados también decirle a nuestro presidente por su intermedio al ministro de justicia señor ministro señor ministro de justicia por favor estamos de una forma denigrante en las cárceles de todo el Perú en la región de Ucayali en las celdas que están planificados para tres personas se encuentran veinte detenidos y con ese calor insoportable es un infierno eso es ser inhumano señor ministro ya se encuentra presupuestado la ejecución de esta obra ya se ha culminado la primera etapa también existe para el presupuesto de segunda etapa espero ministro que por favor en representación de mi región pueda ver y solucionar este problema que los carcelarios piden por su intermedio de mi persona y agradecer presidente también a nuestro ministro exterior que siempre está pensando no solamente en la zona del norte del sur también está en la Amazonía peruana constantemente viajando y viendo las necesidades que tiene nuestras zonas fronterizas señor presidente muchísimas gracias gracias a todos ustedes gracias congresista tiene la palabra la congresista Esther Saavedra muchas gracias presidente muy buenas tardes saludar a todos mis colegas congresistas al señor premier y a todos los ministros que lo acompañan presidente si me permite dar una interrupción a la congresista Bartra y a la congresista domínguez congresista Bartra la primera interrupción congresista domínguez la segunda gracias presidente gracias congresista Saavedra presidente solicito que se incorpore la siguiente disposición complementaria final a partir de la puesta en vigencia de la presente ley los docentes de los institutos de educación superior e institutos de educación superior pedagógica que fueron ubicados en la segunda categoría establecida por la ley treinta quinientos doce son ubicados en la tercera categoría remunerativa para institutos de educación superior la remuneración íntegra mensual superior RIMS de la primera categoría de la carrera pública de IES y se establece y homologa tomando como base de cálculo el valor actualizado de la RIM equivalente al ciento veinte por ciento correspondiente a la primera escala establecida por la carrera pública magisterial por lo que el cien por ciento de la RIMS es igual al ciento veinte por ciento de la RIM asimismo presidente solicito incluir también la siguiente disposición complementaria autorícese al ministerio de economía y finanzas a realizar la transferencia al pliego del ministerio de salud por la suma de seiscientos cinco millones de soles en cumplimiento al artículo veinticinco para que concluya para cumplir con los reajustes en las valorizaciones que formen parte de la compensación económica que se otorga al personal de la salud en el marco del decreto legislativo once cincuenta y tres gracias congresista Saavedra gracias presidente congresista Domínguez gracias presidente solicito también mediante disposición complementaria se autorice durante el año fiscal dos mil diecinueve al ministerio de transporte y comunicaciones a través de la unidad ejecutora cero diez provía descentralizada hasta por la suma de trescientos noventa y nueve millones novecientos cuatro doscientos cincuenta para el financiamiento de servicios de gestión de mejoramiento y conservación vial por niveles de servicio plan pro región en caminos departamentales lo establecido en el presente disposición se financia con cargo al presupuesto institucional del ministerio de transporte y comunicaciones solicito también presidente la disposición complementaria donde solicitamos exonerse al ministerio público de las prohibiciones referidas al ingreso del personal durante el ejercicio presupuestal dos mil diecinueve a fin de efectuar la contratación de personal médico y administrativo necesario para la implementación del nuevo código procesal penal en los distritos fiscales previstos para el año dos mil diecinueve y desconcentración administrativa solicito también presidente la presente disposición complementaria donde sí solicitamos incorporar definitivamente al régimen laboral del decreto legislativo siete veintiocho a los trabajadores que elabora en el ministerio público bajo el régimen laboral especial de contratación administrativa de servicios regulados por el decreto legislativo diez cincuenta y siete muchas gracias presidente puede continuar con ahorita saber muchas gracias presidente señor presidente colegas congresistas quiero empezar el día de hoy solicitando de presidente que pase un video hablando con la realidad autorizado el video hablando la realidad colegas congresistas señores ministros por intermedio al presidente ¿cómo se encuentran los rincones de nuestro país y quiénes son los afectados? quisiera por favor señores ministros que ustedes lo manejan la economía de todos los peruanos nuestra realidad presidente agua sucia que toman obras públicas inconclusas las carreteras ni puente vehicular ni peor peatonal esa es la realidad así se cruza para llegar a caminando hasta diecisiete doce horas diez horas este es también una región cerca a mi región San Martín Huánuco esta es nuestra realidad la región San Martín me voy a abocar a mi región presidente señor presidente esta realidad lo vemos y quisiera pedirle presidente por falta de agua por falta de buen saneamiento tenemos el cincuenta punto punto siete por ciento de anemia en uno de los departamentos con mayor índice de desnutrición crónica porque beben agua no apta para el consumo humano presidente pedirle el día de hoy por intermedio suyo a los ministros de vivienda y de salud preocuparse de la situación que estamos en estos momentos atravesando y todos los años por culpa de la corrupción nuestro premier es de la región San Martín y sabe la realidad y todos estos colegas se sabe cuando uno se llega a los lugares de nuestros votantes no solamente en hora de campaña se ve la realidad la corrupción son empresas corruptas que vienen a licitar estas obras para que les den agua entubada entonces yo pido presidente estamos cerca veinte quince minutos de Tarapoto Nuevo Horizonte Bello Horizonte que están enfermándose de la piel porque se están bañándose con agua que se siembre la rosa riego los niños abultados los estómagos porque están llenos de parásitos y está cerca a Tarapoto ni siquiera caminando diecisiete horas ustedes ven estas imágenes son lo que yo camino lo he captado no porque me han comentado es para llegar a decir donde estamos los alumnos pasando educación donde estamos y ven como cruzan los alumnos arriesgando su vida con los maestros y los maestros como están pagados como están cruzando los niños a sus instituciones educativas mal alimentados entonces como exigimos de tener buenos profesionales buenos alumnos cuando están mal alimentados decirle presidente se nos acerca por intermedio del presidente al señor premier señores ministros de agricultura señores ministros de vivienda tenemos un proyecto de defensa ribereñas estamos inundados hasta ahorita no podemos borrar la imagen en picota distritos centros poblados que murieron muchos de nuestros hermanos sanmartinenses por culpa de que de nosotros por la irresponsabilidad de no meter interés cuando hay estas torrenciales lluvias que tenemos cada año en vez de estar gastando en ir a ver solamente los casos porque no poner un presupuesto y hacer las defensas ribereñas decirles que estamos sufriendo eso está ha sido observado hasta el día de hoy no sale nada de las defensas ribereñas yo le pido al señor vuelvo a recalcar presidente le pido al señor ministro de vivienda de agricultura preocuparnos más por las defensas ribereñas porque se acerca nuestras inundaciones quiero decirles también por intermedio del presidente estamos luchando contra la corrupción pero luchemos contra la corrupción con actitudes con hechos no de la boca por afuera ni siquiera avalando corruptos ni corruptores estoy indignada desde el 2015 soy congresista desde el 2011 que vengo trabajando ¿con quién? con la sociedad civil que son para mí el ente más principal mi columna vertebral para luchar contra ese monstruo gigante que es la corrupción los comités de vigilancia han sido observados señor presidente por intermedio suyo al premier un proyecto tan anhelado ha sido observado diciendo que la sociedad civil le va a quitar funciones a la contraloría gracias contraloría de la república que venimos trabajando con los comités de vigilancia que integran la sociedad civil no son revoltosos nuestra sociedad civil nos ayudan estamos destapando corrupción que muchos ya están hasta en las cárceles están siendo denunciados están siendo inhabilitados cinco años por ejemplo para que concluya por ejemplo para decirles operación verde en nueve meses auditoría con la contraloría de la república se está destapando ahorita la corrupción entonces yo lo pido que es de los comités de vigilancia está en la insistencia en la comisión de fiscalización porque si no estamos adheridos si no estamos luchando si no le tenemos como actores principales a la sociedad civil no vamos a poder derrotar a este monstruo gigante que es la corrupción y yo les pido nosotros los congresistas no tenemos capacidad económica y todo el ataque es a los congresistas nosotros como congresistas para que concluyamos nosotros como congresistas vamos a los rincones y los traemos a ustedes los ministros pero sin embargo ni en los ministerios a veces somos atendidos porque la ciudadanía nuestros electores a nosotros nos buscan como si fuera que nosotros somos responsables de la economía hay mucha pobreza hay mucha desigualdad ¿qué vamos a celebrar el dos mil veintiuno de la desigualdad? la verdadera inclusión debemos empezar por las personas que nos necesitan que están en los rincones entonces ahí celebremos cuando hay verdaderamente inclusión social celebremos el dos mil veintiuno no celebremos concluya por favor no celebremos el bicentenario cuando no hay inclusión cuando la educación está por los suelos preocuparse por ideología de género preocuparse por las reformas cuando nuestro pueblo se está muriéndose señores acá el pueblo quiere ver unidos sus tres poderes sin odio sin rencor porque así no vamos a poder y nosotros acá los congresistas no somos rivales somos una familia para luchar por primero los intereses del país muchas gracias presidente gracias congresista tiene la palabra el congresista Federico Pariona gracias por ver el congresista gracias por ver el congresista